bueno y aquí continuamos con Renecito y Marielita si tu eres prometida de deuda tenga Rene vaya ahí esta la sorpresa para Rene yo le dije yo voy a lavar los trastes no el me dijo solo se levanta me dijo mi amor no vieja que ya le dijo mire me dijo que va a querer que le ayude a hacer le dije si no es mucha molestia me lavar los trastes eso no es nada para mi me dijo de verdad aparte lavar ropa también le dije no me dijo ella como va a creer me dijo estando yo aquí en la casa y va a lavar usted los trastes me dijo si tiene razón entonces le dije yo esta bien mi vieja y de ahí yo le dije Rene una vez al año no le va a hacer daño le dije a los lados porque viene yo y le dije pero una vez al año peligroso hace daño le dije ajá peligroso le da enfermedad pues ajá entonces llegamos a la conclusión de que como ella esta mas acostumbrada a eso pues yo le voy a ayudar pero usted me quiere va si le quiero ayudar si le quiero ayudar no si me quiere le estoy preguntando si pero como del verbo amor no le estoy diciendo que me quiere ayudar o me quiere que si del verbo amor yo la quiero pero como esto es un pequeñeces pues el amor es mas grande si no pero yo le ve como en el amor pues si hay que sacrificar y todo y que hay que demostrar no usted digale usted recuerdele cuando le echó todas las piedritas asi en la mano cuando estaban cazando ajá en una soca son pero no la gastamos en una buena en una buena 10 moneditas de a 10 ajá una vez que no teniamos ni para la masa y todo será le decía el nombre o sea que son de reales el pistillo pues si si son de reales ajá yo no la vi ya cuando de casa usted lo va a descubrir al rato tiene unos 20 años de que en adelante tiene un gran significado esto tiene un gran significado ajá mire pues mire ah pues no me queres le dicen no haces tal esto no es el asno me queres ajá es que va a creer que el no es celoso va a creer pero eso no significa que no la quiere y es porque yo si veo que un hombre me habla una mujer me esta hablando ajá 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 la pena la pena le agarró el triumatismo si que fue si fe de que si una mujer le de que si una mujer lo ve yo veo usted como una mujer yo si no va a poner celosa pero por que se va a poner celosa ajá porque porque al hombre viene leche de ver cuando le coquetea a la mujer wow pero y en este caso no la mujer se le puede coquetear a rené pero si rené no le hace nada no si el pechito esta reservado cerrado enllamado cancelado y agendado no veo desde el celo yo no yo así soy también yo después voy yo a la versión después voy a usted oigan pues oigan pues ah después de la madre que pasa el primer lugar a la mano oigan pues sabes por qué soy así yo porque yo yo puedo ver que usted esté platicando con un muchacho una plática de amigos normales pero si ya el muchacho sobrepasa y ya la está como comenteando yo sé perfectamente y no lo dudo en que usted le va a decir que tenga cuidado stop ah porque le ha caído bien si no le dice entonces allí si yo reacciono por favor y eso va a reaccionar mira quien usted lo mire queda conmigo dormido ay que barbaridad y es un pelo amarillo ay no ay no mire pues no fíjese rene que yo así soy también porque fíjese que uno así hasta reclamar el válido si le hacen no pero cuando haya muchos tigan sigue de no mire pues pegarle un cerroncito no fíjese que yo así soy también pues con la Jensi este este va siguiendo yo de ahí nene de ahí le va a en el otro vamos a verlo mire pues iba a pasar al frente solo que no está la Jensi va yo yo no 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 puedo irle a decir a Mariela solo porque digamos la veo platicando un muchacho un ejemplo va usted está aquí y viene un muchacho bonito pero se entiende va a pasito veo que como digo Ramón está callado cuando se levanta la camina aquí se le ve un tic unos cuadros unos cuadros igual que yo si me vieron cuadros buenos días buenos días este ¿me permites hacerle una pregunta? diga ¿cuáles son? jajaja qué puerca mano al día de muchacho no corte vamos al corte de nuevo denle dos tres ya ay pusepasteaje no había leche no hay dos tres ya le digo yo si ah el corte buenos días disculpa puedo hacerme una pregunta? Fíjese que ando buscando a la casa de un tal Don Ramón y no sé si este camino me lleva para allá Ah, no, este lo lleva para allá ¿Este? Sí Va, ok, muchas gracias entonces, muy amable Va y si usted llega ahí a reclamarle Digamos, ella está platicando con el muchacho y viniera yo Mariela, ¿y qué plástica tenía usted con ese hombre? Me han preguntado por el mujeriego de Don Ramón andaba Pero yo lo vi que estaba muy cerca de usted también Ay, pero cuando lo vea Don Ramón Yo vi que estaba muy cerca de usted también Usted estaba muy cerca de usted, si le quedase respetando es fácil que no le estén acercando mucho No, pero con parón de miedo y no sé si en la pareja Ay, todavía tiene la espada en la cuadra Niño No, Mariela, las cosas no son así ¿Puedes poner realmente tu lugar? Ay, vengan, le he dado una vaca Si le haces una exacta No, vaya ¿Qué plástica le estaba diciendo el muchacho? Tranquilamente Pero si tengo yo, yo de nada sirve eso Oye, 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 oye la mujer Vaya, pues es el hombre, Mariela No, no O yo soy el, el, el El es rey, el yo es el viejo Pasa la prueba Ah, wow Yo no lo voy a pasar hagasle el duro 1,2,3 ya yo estoy casado y felizmente no, muy tímido Rene hágale más despacio, muy rápido 1,2,3 ya no tan bien como usted mamacita pero ahí estamos ya falle 1,2,3 ya es que voy, concéntrese eso me quería decir yo en Dios como concentrado hola 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 muchachos que tal como está pues muy bien necesitaba algo si, fíjense que yo soy nueva en este lugar entonces yo voy para donde la niña Florinda ah, la esposa de Ramón ajá ajá entonces yo quería que me diera usted más o menos la hindi cage, por donde es ah, pues mire, eh, tiene que agarrar este camino va a pasar, va a agarrar este camino hay una bajadita, se cruza el río la primer casa que está ahí que tiene lámina nueva esa casa, es la que usted ahí puede llegar, saludar ay, buenos días ah, pues no le han dicho que usted está bien guapo pues sí, eh, me lo han dicho, pero la persona que me lo ha dicho, y me lo dice día a día, me explota usted es casado sí, así es pero... ayer, ayer inspiko Villa perdón querido ahora lo c*** ah, no entendieron oigan, como dijo usted ay, Dios y fue casado, pero no capado pues sí, casado pero no capado jajajaja jaja ah, pues no, jeremilla sí es de los hombres que caen ¿Usted también? No, 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 esa es casaca, esa es casaca, a mí no me van a venir con esos cuentos ¿Esos cuentos? Si la mujer le coquetella, ya merito, el hombre se va a quitar ¿Y si un hombre le coquetella a ustedes? Yo sí Allí ya no le gusta, mire Yo sí, porque yo sí corro el riesgo Ustedes de varones no, pasa lo que pasa y no salen embarazados, en cambio uno sí ¿Protecto? Bueno, que no es sí, verdad Si ¿Que usted no quede embarazado? No viejo, por favor No, de eso no, de que no corremos riesgos No, solamente cosas de riesgos de ahí que vengan Y esto es suyo Ajá, y con tres más detrás ¿Qué han dicho? No, 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 hacía pa' amarte Así, al escomateado Vale, vale, esa era la persona que llegaba a pedirme ayuda Ajá Hoy, va a hacerme usted una escena de celos, de que porque me vio platicando, muchas personas Usted se va a imaginar que yo estaba insinuándome lo que ella a mi Y que yo estaba hablando cosas de infidelidades para usted con ella Si me entiende Ah pues démosle 1, 2, 3 ya porque hay 11 minutos van ahorita En el próximo mejor Vamos a ver cuál versión Vamos a ver la versión en que Mariela se fija que yo estoy platicando con una mujer desconocida Y ella me hace un revoluto ahí como quien dice Lo vemos en el próximo entonces